TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Noticias y Uno. Vecinos de la comunidad de San Miguel Valderas, en el municipio de Tenango del Valle, recibieron la visita del alcalde Víctor Manuel Aguilar Talavera, acompañado de miembros del Cabildo. El motivo, la entrega de paquetes invernales provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social. Hemos visto cómo todavía el frío es muy fuerte por aquí, ¿no? Sí, más en estos lugares ustedes que están en una comunidad muy bonita, pero también muy cercana al volcán, al nevado y que siguen cayendo heladas, ¿no? Las mañanas todavía son muy frías. Alrededor de 20 frentes fríos están por venir, como destacó el alcalde, por lo que hombres y mujeres de todas las edades se muestran agradecidos. El frío está muy fuerte para nosotros y en la edad que nosotros ya estamos. Es un orgullo para nosotros. ¿Por qué? Porque somos pobres y la verdad lo necesitamos. Sí, son muy importantes más en estas temporadas que aún nosotros todavía sufrimos de las heladas. Gracias por el apoyo. Compromiso latente de un alcalde con cada una de las comunidades del territorio tenanguense. Todo mi agradecimiento y mi más sincero respeto y cariño. Es una persona muy humana. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.